El viejo de una madre Nace el hijo de un guerrero Que morre en la tierra Mamado un rato Bruto de viejos de imón La fuerza se hace frotar Clarice su historia Despliega su estructura En el hijo del centro Esparro de su suelo A la más brillante estrella Buscando la luz Menudo niño Nacido en el hijo del cerdo Desplagra espesa Insignativo Inicio un viaje El sueño de palabra No demoniza la leyenda De la sangre derramada Que acabó con su clan Y la sangre derramada Que acabó con su clan Como arena en el mar Que no regresará De los espíritus Que morren con la carne Cuando se pierden Con la partida Sofra el oído Todas canciones Melodías de servicio Resultas a grandeza Inicia un viaje Resulta un descuento y el caracol Acuda el sabio Con inquietudes Sobre la vida Y el origen de su ser Con inquietudes Con inquietudes Y el origen de su ser Con inquietudes Y el origen de su ser Que se guarden Que se guarden Por billas de fuego Y el origen de su ser Mira el origen de su ser Mira la guía Y el origen de su ser Al intento De su vida De su vida ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!